Ella es Kiyomi Y ella es Joana Yo soy Joana Yo soy Kiyomi Y somos las cuñas Las cuñas Bueno, en esta oportunidad veníamos a mostrarle el honorario de Concordia Universal Se cayó Y vamos a ver en esta oportunidad Mira, yo estoy con el fio Andrés Andrés, el pequeño cárcel Se rompió Ricardo Palma Ricardo Palma, la Ricky La Ricky Hay más churros Que no tiene bigotes pero pronto No se verá Claro, como ella la ha visto Ella la ha visto Que no falta, obvio A ver, el chico Dije roguerito Es que estoy temblando Cazando Cazando Un corazoncito Más conocido como Mitro Mitro con Emco Mitro con Emco M de Martín No sabéis como yo De carcuro De carcuro Kiyomi, venga Dios no Pregúntate No me la voy No me la voy Y ahí está Kiyomi Vamos a enfocarla Vamos a enfocarla Con la Lucía Con la Lucía Con la Lucía No sabía No sabía Sí Y ahorita Liliana El masculino Y Gabriel Gabriel Polva Que no falta Y Belis Y Belis Y Belis ¿Qué es lo que? Ya Ya Bueno La postada Ah la postada Sí El anuario De la revista Y la postada Ay mira Ay Mira Desgrupes Vamos a hacer una entrevista Ay Y acá están Acá están los profesores Entre uno de los más favoritos Que se sirvió Su pertera Que no se la nota A ver Nadie 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 Venga a hablar por favor Nadie Mira mi gloria Ay la tutora de la promoción La de quinto y secundaria Esa Esa misma Claro Bravo Producción de materia Música Esto Yo ni en público Y yo conozco Hay cosas especiales A la tarea de los dos de que focar No se fue Yoni No se fue Yoni Ya A ver Vamos a entrevistar A una de un lado De colegio focar No No hay tiempo Dios